No fue todo lo que pasó en esta comisión de presupuesto, porque cada ministro estaba ahí. La ministra de Salud, el ministro de Justicia, la ministra de Transportes y Comunicaciones, la ministra de Educación. Todos sustentando el dinero o las modificaciones que hacían a su presupuesto. Pero, ¿qué ocurrió con los congresistas? Y atención con esto que les voy a mostrar. Porque hubo mucha crítica a los ministros. Alejandro Aguinaga, del Fujimorismo, criticó a la Cancillería y dijo ¿Por qué no están utilizando su presupuesto para resolver el tema de la frontera? Kelly Portalatino enfiló las críticas contra el ministro de Justicia y señaló el cuestionamiento, esta relación con César Inostrosa. Otro congresista, Elías Varas, soltó un palabrón que después tuvo que retirar. Escuchen cómo criticaron los congresistas a los miembros del equipo de gobierno de Dina Boluarte. Las relaciones exteriores tienen 50 millones en Compunche, Perú. Avance 0%. Y estamos con gravísimos problemas en la frontera. Hubiera podido disponer de fondos para solucionar este problema que nos está causando el vecino país del sur. Bueno, definitivamente el ministro de Justicia debería estar acá presente porque también tiene que dar explicaciones a la Nación. ¿Quién es el Justicia, por favor? Ay, ministro. Excelente. Discúlpeme usted porque la verdad, como no se visualiza bien el rótulo y está al costado. Bueno, gracias. Quiero trasladar a través de suyo, señor presidente, Justo, es que debe dar explicaciones a la Nación por el cuestionamiento que está generando por la relación de los cuellos blancos. Señora ministra de Transportes, ¿qué diablos buscan en cada uno de los ministerios? Retiro la palabra, retiro la palabra. Siga, siga. Ajá, se calentó un poco la comisión de presupuesto ahí, Lore. Solo voy a resaltar algo positivo porque siempre resaltamos lo negativo. ¡Qué gusto verlos! Están allí. Hay congresistas de manera presencial, la mesa llena. Y eso es importante porque hemos cuestionado muchas veces el abuso que tienen a veces de la ley del teletrabajo en el Congreso de la República cuando se necesita esa coordinación, esa interacción. Porque así sea para salirse del tema presupuestal, están allí cara a cara para avanzar en la agenda parlamentaria. Exacto. Muchísimo poder concentrado en esa mesa, en el Salón Grau del Congreso. Tenías a siete ministros del gobierno de Dina Boluarte y a congresistas de todos los colores políticos. Una conclusión también. El gobierno no tiene un partido aliado. Es frágil la relación que tiene el gobierno de Dina Boluarte con los congresistas. Y hemos visto, las críticas pueden venir de cualquier tienda política, más allá que sepamos que, digamos, los grupos de derecha son los que sostienen de momento a la presidenta de la República en una tácita alianza política. Pero lo que hoy vimos era esta dura crítica, quizá aprovechando la coyuntura, algunos en un tono, otros en otro tono. La congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, se confundió, pensó que no estaba allí el ministro de Justicia. Y, bueno, finalmente le pidió cuentas por esta relación. Es que es nuevo, pues, el ministro... Exacto, rostros nuevos en el gabinete. Los congresistas sí asistieron hoy presencialmente a esta comisión, pero te decía, muchísimo poder en esa comisión. Y se siente también. Bueno, la comisión de presupuesto es de las más importantes. Por eso es que, cuando se hizo la distribución inicial, se hablaba de que a Perú Libre le habían quitado las comisiones más importantes. No tenían la titularidad en fiscalización, no tenían la titularidad en comisión de presupuesto, que es una comisión que, por más que apruebe el presupuesto del año, sesiona todo el tiempo, porque hay que hacer ajustes. Uno planifica un gasto, pero suceden emergencias, suceden situaciones que obligan a llevar el dinero de un pliego a otro pliego, a dar partidas extraordinarias, de allí que sesionan todo el tiempo. Y, claro, no fue el ministro de Defensa, ¿no es cierto? No fue el ministro de Defensa, no estaba en la invitación. De allí la crítica a la frontera, pues, ¿no? Claro. ¿Qué dinero vas a usar? Y lo que va a pasar con el ministro de Defensa, con el ministro del Interior, que tampoco estuvo exponiendo, claro, solo se citó a algunos ministros para que expongan y sustenten las modificaciones en el presupuesto, lo que sí, van a invitar a la canciller, al ministro de Defensa y al ministro del Interior. Por lo menos esa es la iniciativa de la congresista Patricia Chirinos, que tiene que ser votada en el pleno, por supuesto. Ah, el pleno, no a la Comisión de Relaciones Exteriores. Tienen que ir invitados a explicar la situación que está ocurriendo en la frontera. Esto fue lo que quería contarles en torno al presupuesto. Siempre hay que echar un ojo a las arcas del Estado. ¿Dónde está la show midamoni? Y donde está el dinero está también el poder.